Gracias Daniel, dice el árbitro entonces que empieza a escribirse la historia en Medellín, ya juegan Atlético Nacional y Nacional de Uruguay, aquí la Copa Bristol Libertadores de América en la pantalla de Fox Sports Y va a reponer esa pelota, primero Atlético Nacional con Daniel Bocanegra que va a ser el que ejecute la acción partido que inicia, bienvenidos a esta obsesión, este gran evento Es el que quiere en todos los clubes del continente, falta tarjeta Tarjeta roja para Alejandro Bernal, ¿cómo va a ser? No llevamos ni 20 segundos, ya lo vamos a estar analizando, de entrada tratamos de empezar a ver cómo se paran los equipos Y muy riguroso el árbitro, salvo que las imágenes nos muestren lo contrario, por supuesto que sí, pero de momento da la sensación que desde acá no entendemos qué sucedió Ahora sí la tenemos para revisarla Me parece que es muy riguroso el árbitro Yo creo que intenta luchar la pelota, una acción normal de partido, ni bien para Amarilla, sobre todo porque va en 20 segundos El árbitro creo que no tiene por qué hacer esto tan rápido como empezaba el partido, no había ningún ánimo de hacerle daño al jugador Gracias por ver